¡MÚSICA! Señoras y señores, en esta contienda que es sin descalificación, acompañando a la tercia de los Vipers y Argenis, Fernando Landa, acompañando a la tercia técnica, el Tirantes. Entonces también es un lío de Tirantes. Pues ya no sé, porque Fernando Landa ya se los quitó, Hugo. Ya no quiere saber nada que tenga que ver con Tirantes o con su padre, y que sea lo que tenga que ser. ¡Suena la campana! Así lo hace saber el árbitro que tiene un lío doble. Lucha sin descalificación, y un padre y un hijo, la familia de Tirantes, que están en las esquinas. Bueno, y ahí está Shani, con cuentas pendientes que tiene con Chica Tormenta. Tormenta es la que ha invitado ahí en su propia esquina a Fernando Landa. Argenis están arriba del encordado, está Argenis para arrancar con esta contienda. Y es una historia que ya tiene tiempo, Hugo, y que todo ha comenzado con el abuso de un padre sobre un hijo. Más interesante que una novela turca o mexicana, esta tremenda guerra de padre e hijo. Y todo pasó porque el amiguito tuyo, hijo de Tirantes, le falta y le faltó el respeto a las mujeres. Bueno, a Lady Shani, a Fabi Apache, y después llegó su papá a no dejar que hiciera su trabajo el hijo de Tirantes. Mientras tanto, está haciendo un trabajo excepcional el hombre verde, dominando a... Miren esto. Oye, las palabras que ha dicho el señor Reyes Landa, el único oficial de ring en la lucha libre. A las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, Hugo. ¿Una lucha? Oye, ya estaba tomando el relevo, Fernando. Oye, pero ¿qué es esto? Bueno, está en la esquina. ¡Ay, mira quién va a pedir el apoyo! ¡Ay, y parece que no lo vio! ¡Y se van a ver arriba del ring los Tirantes! ¡Dale, dale, dale, que no soy yo! ¡Hacia afuera está saliendo Fernando! Es que hoy le tiene respeto. ¡No quiere golpear a su padre, Hugo! ¡No, no, no! ¡Le tiene miedo a su padre! ¿Cómo le va a tener miedo, Fernando Landa? ¡Ya ha sentido que le ha dado unos cuantos correazos! Oye, Piero históricamente ha estado metido. Ya lo empujó el Tirantes. Ha estado metido en este tipo de cosas, en confrontaciones, ya en pasados dentro del triple. Ha pagado con su cabellera. Pero el público está apoyando primero que nada al hijo del Tirantes y después se escuchan los gritos del niño hamburgueso. ¡No, no, no! Olvídate, dijo el Tirantes. Brinca la tablita, pero en pleno aire le hizo perder el balance. ¡A Toxin! ¡Mi ídolo, Liga Burguesa! ¡Oh, se le vino el mundo encima! La serpiente emplumada y tiene que salir del encordado. El que está ingresando en este momento es Argenis. Argenis viene con todo. ¡Ay! ¡Esa fue una tacleada que sirve para borrar un camión del medio! Me da gusto que Argenis ya haya encontrado su máscara, Hugo. Y también Tormenta, que llegó también con su incógnita. ¡Viene! ¡Qué golpe de antebrazo! ¡Ambos perdieron su máscara! ¡Que no vengan con eso de entrar con máscara! ¡Oye, llega Shani con esas cuentas pendientes que tiene con Tormenta! ¡Se han retrado incluso una lucha en jaula! ¡Y ahí está ya también el hijo de Tirantes que ya tomó de la cabellera! ¡Y se vuelve a meter el Tirantes! ¡Suénalo! ¡Suénalo! ¡Tirantes! ¡En qué momentos hemos llegado, Hugo, que un padre quiere golpear a su hijo! ¡Es porque eso debió haberlo hecho hace años! ¡No, bueno! ¡Y aquellas épocas de venganza! Y va hacia afuera y la mirada que tiene el propio Fernando Landa sobre su padre. Y la vida nos enseña que si usted no detiene a tiempo un mal hijo, está construyendo un sinvergüenza de la talla de hijo de Tirantes. Y le digo Fernando Landa, Hugo, porque no sé si llamarlo hijo de Tirantes. No trae ya a los Tirantes. No me importa un comino. No se puede borrar en un minuto el historial fatal que tiene el hijo de Tirantes. ¡La rueca de Shani! ¡Y otra vez el que está ingresado! ¡Es una lucha sin descalificación! ¡Y esto es válido! ¡Y qué patada ha castigado Fernando Landa! ¡Directo sobre la espalda para Lady Shani! ¡Y qué coincidencia que entra el hijo de Tirantes y castiga a una mujer, a Shani! ¡Pudiera ser lo mismo el Tirantes! ¡Es que Tirantes es un caballero! ¡No lo va a hacer así! ¡Pero las reglas son de sin descalificación que están puestas ahí! ¡Pero solamente porque sea sin descalificación! ¡No tienes que demostrar lo sinvergüenza que es el hijo de Tirantes! ¡Patada a la cabeza para Toxin y para allá va Shani! ¡Wow! ¡Qué patada sobre el rostro! ¡Oye! ¡La serpiente emplumada ha sido domada! ¡Y ahora Shani va a buscar algo más posiblemente para castigar a sus rivales! ¡Y esto ha calentado la gallera en San Luis Potosí! ¡Oh! ¡Mira por estar de distraída! ¡Charolazo a la cabeza! ¡Se escuchó en toda la arena! ¡Se escuchó hasta la Huasteca! ¡Y ahí están los golpes directos sobre el niño hamburguesa! ¡Y también amenazando al Tirantes que ha quedado solo en la esquina! ¡Y esa retadora del campeonato latinoamericano de Cutie Marshall! ¡No se anda por las ramas! ¡Los golpes para Mr. Iguana ya también sobre la Yesca! ¡El castigo de Tormenta sobre Lady Shani! ¡Y Toxic ha utilizado la bandeja también para hacer daño! ¡Y recuerden, es sin descalificación! ¡Lucha en donde prácticamente todo es válido! ¡Los impactos que le han dejado a Shani! ¡El niño hamburguesa metiéndose! ¡Y Toxic con esa respuesta y las patadas en la esquina! ¡Toxic ha venido más peligroso que nunca! ¡Estos Vipers tienen los recursos para destrozar a cualquier facción! ¡Y ahí ya va sobre las cuerdas! ¡Y cómo levanta! ¡Y el impacto para dejar al niño hamburguesa sobre la lona! ¡Con el cortito! ¡Oye, ya llegó con la Yesca! ¡Yesca sozará cabezas para sus rivales! ¡Y ahora también para impactar a los dos integrantes del 10 perfecto! ¡Y sin creer que a Diego fue como un azotón con su cuerpo de sentón! ¡Viene Shani! ¡Pero la detiene! ¡Siguen los golpes ahí! ¡Los impactos para Shani con todo! ¡Y la Yesca que está jugando a favor de los Vipers y de Árgenis! ¡Los Vipers toman control! ¡Aguas con la tormentosa! ¡Va a subir a la tercera! ¡Así es como toman a Shani sobre las hogas! ¡Oh, oh! ¡Entre los dos doble desnucadora! ¡Y van a dejar el camino abierto para que venga la meteora de la retadora por el campeonato latinoamericano! ¡Dobla rodillazo! ¡Toca en la espalda! ¡Pierro en el conteo! ¡Dos! 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 El conteo se queda solamente en dos segundos. El que celebra los castigos que están consiguiendo pero pide una cuenta más rápida es el hijo del Tirantes. Y ahí está listo para ingresar. Por momentos parece que no estamos viendo un duelo entre Tirantes e hijo del Tirantes. Es como si tomaran los papeles que han tenido dentro de la lucha libre como si estuviéramos viendo a venganza en contra de Mr. Peligro. Se ha encendido la gallera aquí en el palenque de la Feria Nacional Fotosina. Oye, distraen al Piero y el que se está asomando es el hijo del Tirantes. Y Tirantes quiere ingresar para apoyar a Mr. Iguana. Todo es válido aquí. Oye, ahí el golpe sobre Piero al Internacional. Es una lucha sin descalificación. El genio de Tirantes está haciendo explosión pero con la persona equivocada, con Piero. Tiene que darle a los Vipers, Tirantes. Patada que castiga Lady Shani. Llegará esa lucha en jaula entre estas dos gladiadoras, Hugo. Si se da, va a ser brutal. ¡Oh, logró impartir! ¡Millazo para Shani! ¡Y se fue la cabeza! ¡Y escaso ahora también para Argenis! ¡Vaya! Patada de Canguro. O de la Iguana. ¡Oh, oh! ¡Y mira quién viene ahora! ¡Mi ídolo! ¡El de la hamburguesa! Y atacó el uno y ahora viene el cero del diez perfecto. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y está listo Mr. Iguana celebrando! ¡Dale fuego, Boy! ¡Qué cañonazo del niño en burguesa! ¡Directo sobre la esquina y el público de San Luis está pidiendo otra! ¡Se podrá repetir! ¡Y para allá va el castigo! ¡Con ese impacto! ¡Y la manera como está llegando también con esas patadas para enviar hacia afuera del encordado a Chica Tormenta! ¡Una lucha sin tregua! ¡Sin descalificación! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Ya van a levantar ya también de esta manera! ¡A Argenis! ¡Las cosas por fuera! ¡Con Shani, con Chica Tormenta, con esas patadas! ¡Auch! ¡Carolazo a la cabeza! ¡En el centro del coco, del cráneo! Y también sobre el poste ya mandaron a Chica Tormenta una patada más. Ya le arrancaron la máscara a Argenis. Y queremos aclarar que esa máscara él la había perdido. La perdió contra Místesis en Triplemanía 31 en la ciudad de Monterrey. Al igual que la tormentosa Chica Tormenta. Ella cayó en Tijuana en Triplemanía 30. Y son tan sinvergüenza que los dos entran con la máscara como si todavía les pertenece. Oye, ha puesto una puerta en uno de los costados. Ahí está el rodillazo de Mr. Iguana. No hay espacio alrededor del encordado, Hugo, aquí en este palenque. ¡Reducido el espacio! ¡Y ahí está el llamado! ¡Y Fernando Alanda, te digo! ¡Es venganza contra Mr. Peligro arriba del ring! ¡Que lo suene! ¡Vamos, Tirantes! ¡Dale! ¡Dale! Pero quiere que no se vaya sobre las cuerdas. Lo quiere ver al centro del encordado. Y luego el cobarde del hijo de Tirantes. Mira, todo es válido, Hugo. Oye, todo es válido. Se está metiendo en la cabeza del Tirantes. Es un cobarde el hijo de Tirantes. Ahora, ¿lo puedes culpar? No, se ha ido sin ni un solo golpe el hijo de Tirantes. La estrategia tarde o temprano le va a fallar. Y si el papá lo suena, el primero que va a aplaudir soy yo. Hugo, no seas malintencionado. El público nos está escuchando. Sí, es que yo quiero que la gente me escuche. No tengo problema en decir que le dé durísimo al hijo de Tirantes. Bueno, ya primer charolazo se lo dieron a la Yesca. Segundo con la patada. Bueno, la respuesta que está teniendo Mr. Iguana. Lo manda a las cuerdas. Levanta de esta forma y ahora sobre la espalda consiguiendo el torito. El toque de espaldas, el árbitro. Pero viene la tormentosa. La retadora, el título latinoamericano de QT Marshall. ¡Miren esto con el giro! Y ahora levantando de esta manera también con el suplex. Y ahora tiene la cobertura. El conteo en dos. Regresa el niño Mureguesa con esa charola. Está golpeando a una mujer, Hugo. Triunfando la tormentosa en WOW de Estados Unidos y otras empresas. Y aquí con los Vipers en triple A. ¡Ay, el castigo! ¿Por qué cuando el hijo de Tirantes golpea a una mujer dices algo? Pero cuando el niño Mureguesa golpea a la chica tormenta no dice nada. Porque es una batalla sin descalificación. El odio de Tirantes es una costumbre. ¡Es un malvado! ¡La cuenta dos! ¡Dos! Llegaron al rescate tanto Argenix como Toxin. Y allá van los golpes sobre el niño Mureguesa. ¡Auch! Doblaron la bandeja en el rostro de mi ídolo, el niño Mureguesa. Así como si le dejara al niño Mureguesa. No te preocupes ni por Takuma, ni Kento, ni la estrella, ni Kukai. ¡Nosotros te vamos a terminar! O sea, haciéndole camino para que los nipones vengan y agarren a un niño Mureguesa lastimado por los Vipers. Y mira que se han preparado bien los dos japoneses en la empresa de Glade. ¡Vaya manera de levantar al niño Mureguesa! Ya no tiene ni la cobertura. Las cuentas se quedan solamente en un segundo porque ingresó Lady Shani al rescate. Y ese ring, esa lona no perdona. ¡Es más dura que un cemento! Y hablando de más dura que un cemento, mire el castigo de la Lady Shani. Primero, señoras patadas, señores, rodillazos de la señora Lady Shani. ¡Se están dando! ¡Y dos consejos! Y ahí está el intercambio de golpes, bien utilizando el codazo. ¡El cortito! Sobre el rostro para la chica Tormenta como clave ese codo. ¡Pero qué respuesta ahora de Tormenta! ¡Un toma y dame, violento! Sobre las... ¡Oh! El giro completo tratando de noquearlas. Y ahora también el impacto sobre el rostro. Artes marciales utilizadas por Shani. La cachetada. ¡Corre con las cuerdas! ¡Oh! Casi le arranca en la cabeza a Shani, pero las dos impactaron. Han quedado sobre la lona. Niño Burguesa está de regreso. Como que se leyeron el telegrama a ambas. Y la acción sigue. Y este público se lo está viviendo. Patadas voladoras de Argeris. Se estremece. Patadas voladoras también de Toxin. Y sacan a Niño Burguesa afuera. Se abre el camino de la serpiente emplumada. ¡O sea, afuera del encordado, cayendo con todo sobre el Niño Burguesa! Sobre el cuello, la nuca. Un golpe peligroso sobre Niño Burguesa. Y para allá va listo. ¡Mr. Iguana hacia afuera! ¡Bum! ¡Bum! Quedaron atrapados. Quedó ahí sobre la pasarela. Y después la doble patada dejando de esta manera a Mr. Iguana. La bala de cañón no explotó. ¡Lo explotaron a él! Y allá va también sobre la esquina, pero está de regreso. ¡Cercan a la mesa! ¡Oh! Patieron en dos esa puerta. ¡Brutal! ¡Y también vaya a tope! ¡Brutal! ¡Chocaron las cabezas de Toxin y de Miss Iguana! ¡Acción tan cerca que duele! Al ataque a la tercera, pero es frenada. Los golpes por parte de la señora Lady Shani. Contra la lona mandaron a Tormenta. ¿Y ahora qué va a tratar? De terminar con el castigo. Se abre el camino de la cañonera. ¡Arma a la cruceta! ¡Oh, charolazo de Fernando Landa! Charolazo a la cabeza para Shani. Shani está en peligro. ¡Oh, sobre la puerta! ¡Sobre esa tabla gigante! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Se le da! ¡Oh, y ahora golpeando! ¡Tirantes a su hijo! Buscando uno más, pero está pidiendo disculpas después de todo lo que ha pasado. ¡Es su hijo, Hugo! ¡Lo lanza de las cuerdas! ¡Oh, ya lo golpearon con el golpe de antebrazo! ¡Dale, dale, que no soy yo! ¡Y uno más! ¡El candado es el Tirantes! ¡Oye! ¡A pesar de su edad, Tirantes le está dando unos consejos al sinvergüenza de su hijo! ¡Mandaron a la lona Fernando Landa! ¡Trata de levantarse! ¡Ahora qué es lo que está haciendo otra vez sobre las hogas! ¡Sobre la lona! ¡Wow! ¡Un rompe espina dorsal! ¡Cortito! ¡Oh, y ahora es Tormenta quien golpea! ¡Los Vipers y Árgeris están sumándose para destrozar a Tirantes! ¡Oye, y a la edad de Tirantes, estos golpes son demasiado peligrosos! ¡Ahora, Hugo, esto ya acabó! ¡Pero también para qué golpea a su hijo! ¡Su hijo tiene amigos! ¡No conformes con la victoria! ¡Destruyendo ahora a Tirantes! ¡Los Vipers se apoderan del ring aquí en San Luis Potosí! ¡Victoria ruda! ¡De Árgeris y de los Vipers, Toxin! ¡Campeón de tríos de AAA y Chica Tormenta! ¡Recién ganadora de la Copa Antonio Pérez!